Buenos días, bienvenidos al primer vlog que hago La verdad que me han pedido muchísimo que hiciera un vlog Pero es que tampoco tenía nada interesante que enseñarles Porque como les he dicho, estaba de aquí para allá arreglando cosas Entonces, pues bueno, espero un día en el que pudiera hacer algunas cosas más guays para poder enseñarles Como siempre que subo historias caminando por el monte Me dicen, haz un video caminando por ahí Y bueno, voy a hacerlo caminando por ahí, me voy a ir con la perra Normalmente cuando voy a caminar aprovecho para responder comentarios Pero esta vez voy a disfrutar de la naturaleza, de caminar por allí tranquila La verdad que hoy tengo el estómago fatal Me duele un montón la barriga porque estoy comiendo muy muy mal Por un periodo de estrés que estoy pasando y problemas personales y demás Mi vida no es perfecta Que muchas veces me lo dicen Y esta es la realidad también Se las comparto sin ningún tipo de problema Pero bueno, son etapas y todo pasará Y quizás por eso me han visto también un poco desconectada por las redes Así que nada, no se preocupen Que son cosas que pasan Y pues bueno, son periodos de la vida Y todos los pasamos en algún momento Y bueno, básicamente un día normal mío pues empieza recogiendo toda la casa Que es lo primero que hago Y me voy a caminar Ya hoy, por ejemplo, por la tarde quedo para ir a surfear Tengo que ir a sacar fuero también Así que bueno, iba a ser un día un poco más completito Y espero que les guste ¿Quién es la reina de la cama? ¿Quién es la reina de la cama? ¿Vamos a caminar? No, estoy muy emocionada la verdad Lina, ¿siento? Muy bien Bueno, lo malo de tener un perro blanco Es que lo llevas a cualquier sitio y acaba negro o marrón Yo soy de una que necesita una ducha, ¿no? Bueno, pues acabo de ir a Correos a recoger un paquete que tenía pendiente de recoger Y es de la marca Vélez O sea, que les voy a enseñar las cositas que vienen a mirar Pues sería este bolsito Que me encanta Este bolso negro que para clase, por ejemplo Me parece que está súper bien Súper mono Después, estas camisetas Que se las voy a abrir para que las vean mejor Este pantalón de chándal Que me encanta también Bueno, pues estas serían las cositas La verdad que las camisetas tienen una calidad espectacular Me encantan Y además son de estas camisetas anchitas que no aprietan Que yo odio llevar la ropa apretada Y estas me van genial Me encantan Me las cogí Me parece que es una talla... Creo que una S Pero a pesar de ser una S Son bastante granditas Y el pantalón también Tiene una calidad increíble Por dentro es súper calentito O sea que para el invierno me va a ir genial también Sería así básico Y con estos detalles en rosa Y después me mandaron esta tarjetita Que pone... Katia En Vélex siempre apostamos por prendas muy cómodas Que te permitan aprovechar al máximo Todos los momentos del verano Gracias por confiar en nosotras Por tu dedicación y creatividad Disfruta de las prendas ¡Qué monas! Muchísimas gracias Bueno, pues me voy a comer dos tostaditas Con jamón serrano, tomate Y le puse un poco de orégano natural por encima Que me lo dio mi abuela Y está buenísimo Y dos frutas, una ciruela y un paraguayo Bueno, al final me lié aquí con esto de la beca Que le estoy pidiendo para este año Y nada, voy a comer Porque ya se me hizo un poco tal Como no tengo todavía vitrocerámica Ni nada para cocinar Pues lo que estoy haciendo es comprar cosas Que pueda calentar al microondas O que sean conservas y demás Como por ejemplo guisantes Después tengo aquí una crema de verdura Estos vasitos de quinoa para el micro Máserina de verduras, garbanzos y demás Acabo de comer y tengo un sueño ahora mismo Que si no tuviera nada que hacer Que si no tuviera nada que hacer Me echaría a dormir Pero las siestas del siglo Bueno, voy a enseñarles cómo va la cocina Y así les explico más o menos Cómo la voy a poner O sea, sería toda la zona de los muebles de arriba Que ya están puestos Estos serían los muebles que van abajo La nevera va a ir colocada aquí Aquí iría la placa El fregadero aquí En la ventana Y después en esta zona Como estaba la columna Hola Julián Hola, ¿qué tal? Aquí va a ir una barra Donde voy a poner nuestra burete Y después en esta zona Pues iría la mesa de comedor Y vamos, que queda todo esto abierto Esto antes estaba cerrado Y había un cuarto de la hora ahí Que es donde estaba la lavadora y el termo Y aquí había otro baño O sea que va a pegar un cambio espectacular No sé si coger el traje corto O el traje largo Creo que largo Si me da frío prefiero pasar calor Bueno, pues ni me complico Sudadera, vaquero Sandalias de playa La cesta Y listo Chau Bueno, panorama Está súper nublado para variar Las bolas están pequeñitas Es que la pongo nerviosa Porque ya la estoy grabando ¿Qué tal? Ay, espérate que no te he presentado Ay Dios, ¿qué tal? Ahora, me vas a presentar, ahora Bueno, ella es Alina Y está empezando a coger olas Y hoy ha cogido muchas olas, la verdad La verdad que sí A ver, yo no venía desde la cuarentena, por lo menos Yo antes venía más, pero ahora es como... Lo he dejado, lo he dejado Y bueno, estamos retomando, a ver si... A ver, a ver Me lo tomo en serio Mira tu cara Y la mía, estoy blanquísima O sea, es que no ha habido verano en el que yo... Hay estado tan blanca, creo Horrible Bueno, vine a limpiar el coche porque lo tengo hecho un asco Ayer venía comiéndome un bocadillo en el coche Y cosas que me pasan a mí Se me cayó todo el relleno encima Mira, un show Llevo conduciendo y no me podía parar porque estaba en la autopista Descripción gráfica Como nuevo Por supuesto, el toque final Que le compré este de mango Y huele, pero increíble Bueno, pero... ¿Pero tú dónde estabas ahora en casa ya? No, en el coche Ah, vale, vale ¿Está conduciendo? Sí, pero tengo manos libres ¿Pero fuiste a surfear, no? Sí, fui a surfear Ah, vale Bueno, hasta luego, contás Hasta después, abuelito Adiós Chao La verdad que está bueno O sea, yo lo hice con bebida de soja He visto que otras personas lo suelen hacer con bebida de avena o bebida de almendra No sé Yo lo hice con bebida de soja Y la verdad que sabe básicamente a bebida de soja Pero tiene como un regustín a algo que no detecto Porque es la primera vez que pruebo el té matcha Pero está bueno Y sería de esta marca, de Match & Co Que, bueno, como ven, es un té 100% orgánico Y también me regalaron este serum facial Que, bueno, aún no lo he probado Así que cuando ya lo lleve probando un tiempito les diré qué tal Y está hecho a base de vitamina C Niacinamida Y matcha Así que, bueno, ya les contaré qué tal Bueno, pues listo Me acabo de duchar Y esto es lo que voy a llevar para una de las fotos Y el otro es un vaquero que después se los enseño Y ahora me voy a secar el pelo A peinar, a planchármelo Y a maquillarme un poco Bueno, pues listo Me voy a echar un poco de cacao Que siempre me pongo Porque odio la sensación esta de tener los labios secos Y nada, antes de irme Quería sentarme aquí a hablar con ustedes Porque les quería dar una súper noticia Que estoy muy contenta Y bueno, como ya sabéis en algunos de mis vídeos les había dicho que iba a estudiar el ciclo superior de dietética y demás Pues nada, resulta que yo puse mi matrícula aquí en Tenerife Y la puse en dos centros que hay para estudiar el ciclo Dije, bueno, por si acaso no me cogen Porque la nota de corte suele estar bastante alta Voy a ponerlo en el resto de las islas Que lo puse en Gran Canaria Y en Fuerteventura también Y no, resulta que no me cogieron Me quedé lista de espera aquí La número 66 En el centro más cerca que tengo Y en el otro me quedé la 164 Así Entonces fue un poco palo, verdad Porque yo no quería ir Y más con la situación que hay ahora Pues nada, miré las opciones A ver si me habían cogido en Gran Canaria En Fuerteventura y demás Tampoco me cogieron en ninguna de las islas Y eso que yo Tampoco es que tenga mala media O sea, tengo un 7,19 Pero vamos, que está súper, súper demandado Y la nota es muy alta Y yo tenía claro que yo quiero hacer esto O sea, llevo queriendo hacerlo desde hace muchísimos años Y dije, pues, me da igual a dónde me tengo que ir Que voy a hacerlo Intenté primero buscar aquí por la privada Y todos los centros que encontré Nada más que ofrecían la modalidad de a distancia Y a mí esto no me gusta nada Sobre todo por dietética Porque al final creo que es un ciclo muy práctico Yo no soy una persona que le sea fácil tampoco estudiar a distancia O sea, yo necesito ir a clases Aunque sé que realmente las clases este año Puede que no sean presenciales y que sean online Pero bueno, confío en que la cosa vaya mejor Y que las clases puedan llegar a ser presenciales Porque de verdad que yo soy una persona que necesita Ir a clase y tener unos horarios pautados Porque si no me pierdo mucho con esto La decisión que tomé fue la de irme a Madrid Que es lo que les venía a contar Me voy a Madrid a estudiar el ciclo superior de dietética Estoy súper contenta No se los quería contar antes porque quería tenerlo todo seguro Ya tengo mi piso allá Me busqué un estudio muy, muy, muy bien de precio Mi objetivo principal O sea, a ver, si tenían que ir a compartir habitación Pues decía, bueno, no pasa nada Porque a ver es lo que hay Y si económicamente no se puede Pues habitación y punto Pero dije, bueno Como de vez en cuando veía que salía alguna ganga así De algún estudio Y dije, voy revisando A ver, no es de los mejores estudios que vi Sinceramente Pero cumplía con todos los requisitos que yo necesitaba Y uno era que yo no quería un estudio Que me pusiera un contrato fijo de mínimo un año O sea, que la estancia mínima fuera de un año Este sí me da la opción de estar seis meses Y en caso de querer irme antes Después con avisar un mes de antelación me puedo ir Después el poder llevarme a mi perra Que eso es una cosa que estoy súper contenta también Porque me la voy a llevar Y eso va a ser también una ayuda para mí Porque al final voy a estar sola Y tener a mi perrita pues me va a ayudar muchísimo Después la otra era que estuviera cerca del centro Porque tampoco quería estar súper relajada afuera Cuando voy a estudiar pues más o menos en el centro Y ya lo último es que me ponían muchas pegas A la hora de ser de Tenerife Casi todos los pisos quieren que hagas visitas Este por ejemplo no me puso a pega Me mandó un vídeo Hablé con la chica Y la verdad que es genial Estoy súper contenta Y tengo muchas ganas de enseñarles todo el proceso De mi mudanza Y bueno al final este verano Ha sido un poco estresante para mí Porque han sido muchos cambios O sea yo no tenía la intención de irme He tenido que solucionar muchas cosas Para yo poder irme Y bueno estamos reformando también la casa Porque la vamos a poner alquilada Y he tenido que estar también muy pendiente a esto A ir gestionándolo todo Pero bueno al final pues el alquilar la casa Es una ayuda para yo poder irme para allá Y nada estoy súper contenta Y nada era eso lo que les quería decir Y ya está Bueno estamos yendo a sacar fotos ya Con mi fotógrafo personal Y nada en verdad estamos yendo a un sitio cerquita O sea que no vamos a tardar mucho Y tampoco soy muy tardona sacando fotos Además que se tiene que ir a surfear Porque si no le da la neura Pues estas serían algunas de las fotos que hemos sacado hoy Que bueno ya las verán por mi Instagram seguramente Que las iré subiendo Y la verdad que han quedado bastante guays Estas sobre todo me gustan un montón Bueno pues la super cena Va a ser una pizza carbonara del Mercadona Que me compré cuando vine a hacer la foto Y bueno como ya les dije estoy comiendo fatal Esto a mi me sienta muy muy mal Por el tema del colon irritable Que tengo problemas ya se los he comentado Pero pues cuando estoy en estas fases de estrés A mi me afecta muchísimo con la comida O como de más o como de menos Y es así ¿Qué lo voy a hacer? Ya lo tengo asimilado Y ya estoy trabajando en ello Pero bueno hay fases que me dan así Y tengo que aceptarlo y llevarlo como mejor pueda Así que nada Bueno también me hacía falta subir unos kilillos Es verdad No me hubiera gustado subirlos así En forma de grasa Si no más ganando masa muscular Pero bueno ya se pondrá todo en orden Y cumpliré mis objetivos Y nada hay gente que de estrés Pues le afecta cayéndose el pelo Y a otros le salen granitos Y a mi me afecta con la comida ¿Qué le vamos a hacer? Y sobre todo nada lo comparto también Porque sé que hay personas que me escriben Que también están pasando por lo mismo Y que nada chicas y chicos Son etapas Y bueno lo importante es eso Ponerse en manos de un profesional si es necesario Y aceptar que son fases Y que todo pasa Y bueno no pasa nada por comerse una pizza Un día, dos Lo que no puede ser Y es lo que no se puede permitir Con lo que me pasa a mí Que esto pues vaya pasando a diario Y cada vez en mayor cantidad En mayor cantidad Porque no es bueno para la salud básicamente O sea no hay que dejarlo Si esas cosas nos ocurren Bueno pues Yo creo que me voy a poner ya el pijama Y ya son Tienes sueños Tú también tienes sueños Son las 11 de la noche más o menos Y nada He estado aquí con el ordenador y el móvil Editando el vídeo Editando las fotos y demás Creo que se va a hacer un poquito largo el vlog Pero bueno Espero que les guste No es un día súper entretenido en mi vida Pero pues mira más o menos Es un día normal Es mi vida sin filtro Tal y como está siendo mi realidad ahora mismo Como ven He perdido muchas rutinas De hábitos saludables Pero bueno es que ahora mismo He tenido otras cosas Y hay hábitos que he perdido Como el meditar O el leer Por ejemplo Creo como ya dije en el vídeo Que estoy en un buen momento Para poder volver a incorporarlos Y sobre todo creo que esto va a ser Cuando vaya a Madrid Y pues ya todo esto quede solucionado Y demás Así que nada Yo espero que les haya gustado el vlog Yo les he mostrado mi vida Tal y como es He intentado ser lo más natural posible Aunque me cuesta un poco delante de la cámara Y nada Nina y yo nos despedimos ¿Verdad? Día a dios a la cámara Nos vemos el próximo día Con un vídeo nuevo Chao Chao